La información que se presenta desde Medicina Legal es la denuncia que hace Steven Pérez, un hombre de 37 años, quien laboraba como mototaxista, pero hace 40 días sufrió un grave accidente. Un bus de campestre lo arrolló y hasta el día de hoy el conductor no responde. Yo iba en mi vía, la buseta perdió los frenos, no salió ni siquiera de una vía, sino de un parque que venía como cortando camino. Pero pierde los frenos, me lleva a mí y a otros vehículos también. ¿Usted qué herida sufrió? Yo sufrió un E15 e inflamación abdominal, golpes en la cabeza y en las piernas. Steven es paciente con trasplante renal y desde el accidente su estado de salud ha desmejorado, razón por la cual exige que el conductor aparezca y responda por los daños causados. Mientras tanto, Steven se mantiene con el apoyo de familiares y amigos. Yo soy paciente renal trasplantado. A raíz del accidente me he sentido desmejorado totalmente después de la cirugía. Hasta el accidente estaba bien. Del accidente para acá me he sentido muy mal. Un dolor abdominal, he orinado sangre, perdí el apetito, mareo, etc. Quiero que me reconozcan el tiempo que yo he perdido laboralmente y el tiempo de mi salud. Les informó Sandra Echenique para el canal CNC, el canal de nuestra gente.